Si no llega el amor de mi vida, o sea, ¿neta podemos tener un hijo juntos? Y me dijo, sí, güey. El programa Pinky Promise de Carla Díaz no deja de sorprender a su audiencia con revelaciones impactantes. En su más reciente episodio, Carla tuvo como invitados especiales a Apio Quijano y Nicola Porchela, miembros del famoso Team Infierno que se formó en la Casa de los Famosos, convirtiendo este episodio en uno de los más picantes, ya que trajo a la luz algunas confesiones de infarto. Una de las revelaciones más impactantes vino de la mano de Apio Quijano, quien confesó abiertamente su bisexualidad y presentó a su actual novio en el programa. Y no es Jorge Loza, porque ya lo vimos con Ferca. Se trata del influencer Juan Pablo Serrano, con quien sostiene una relación desde hace más de seis años. Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí, ya que Carla Díaz también compartió un sorprendente pacto que tenían entre ellos. En su revelación, Carla explicó que después de una experiencia personal dolorosa en la que le rompieron el corazón, le hizo una petición a Apio Quijano, diciéndole que en caso de que ella no encontrara el amor de su vida, él fuera el padre de sus hijos. Si no llega el amor de mi vida, o sea, neta podemos tener un hijo juntos. Y me dijo, sí, güey, feliz, o sea, yo contigo feliz de la vida. Más adelante en la conversación, Apio aclaró que este pacto no significa que sea exclusivamente gay, ya que ha tenido relaciones pasadas con mujeres, incluyendo celebridades femeninas como María José. Es que las mujeres sí me gustan. No cabe duda que el episodio de Pinky Promise demostró una vez más que el programa no teme abordar temas controvertidos y que Carla Díaz está dispuesta a compartir detalles íntimos y personales con su audiencia, generando gran interés y debate en la audiencia. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Michelle Salas comparte fotos inéditas de su boda con Danilo Díaz. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!